Con pasos restringidos se encuentra la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga debido a siete derrumbes de pequeñas y grandes magnitudes que se presentaron en las últimas horas. César Castellanos, coordinador de gestión del riesgo del municipio de Lebrija-Santander, ha indicado que debido a la pactitud de la situación, se ha solicitado la intervención de los organismos del departamento. El paso en este momento se encuentra restringido. Estamos haciendo la valoración de estos puntos. Hasta el momento hemos encontrado aproximadamente siete derrumbes, algunos de pequeña magnitud, pero hay dos de gran importancia que tienen en este momento pasos restringidos. Por eso estamos pidiendo nuevamente colaboración para poder hacer ese despejo. Además, se emitió una alerta para los conductores que transitan la vía nacional para que conduzcan con precaución toda vez que están latentes las posibilidades de nuevos derrumbes.